Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo norteamericano Haas. Bueno, como sabemos, la escudería norteamericana Haas, el conjunto americano Haas, a partir del Gran Premio de Mónaco que se va a disputar este fin de semana, va a tener en sus monoplazas una decoración diferente. Porque como sabemos, Haas va a cambiar su decoración para la gran carrera del Principado de Mónaco y bueno, no sé si van a ganar con esta decoración el equipo Haas, pero bueno, les deseo mucha suerte. Y con esto me despido, nos vemos en otro video. Adiós Camifuera.